Hoy nos vamos al Congreso Anual de Aiza de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios a presentar una candidatura para que el año que viene en 2018 y coincidiendo con el aniversario del zoo, con el 50 aniversario, nos traigamos ese congreso el año que viene aquí. Alrededor del congreso también celebraremos multitud de actividades precisamente celebrando ese 50 aniversario y vamos a hacer toda una campaña educativa que tendrá que ver con sacar también el zoo a la calle y que todo el mundo conozca, para empezar, que es de los pocos zoos que quedan que todavía tienen gestión pública y a eso nos dedicamos, a proteger esa gestión desde lo público. Y que además tiene tres líneas de trabajo, por un lado la conservación, por otro lado la educación y por último la investigación. De la primera pata de la conservación podemos decir, por ejemplo, que en los últimos años hemos lanzado, tenemos un programa de cría sin ir más lejos de cernícalos que con la colaboración de la Junta de Andalucía se crían en el zoo y se lanzan a vivir en libertad por la ciudad. Lo que hacemos es intentar cuidar la biodiversidad en ese sentido. Trabajamos también con la comisión de especies amenazadas y especies que lo que hacen es formar parte del tráfico ilegal de animales en todo el mundo y lo que hacemos es que nos traigan al zoo también esos animales decomisados. Por ejemplo, todos los macacos que hay en el zoo son de decomisos de esa comisión y que se traen allí para su bienestar animal también y para que vivan en buenas condiciones y retirarlos también de ese tráfico animal y de ese tráfico ilegal. Por otro lado, por ejemplo, trabajamos con Primadomos, una asociación que lo que hace es recoger animales de los circos que están viviendo en condiciones muy penosas. Los dos tigres que tenemos en el zoo vinieron de esa asociación, concretamente de un circo de Alicante. En educación trabajamos muy estrechamente con la Delegación de Educación e Infancia y más de 36.000 niños visitaron el zoo el año pasado. Todos esos niños son escolares de la ciudad de Córdoba y de la provincia. Y en el aspecto de investigación estamos trabajando con la Universidad de Córdoba, con la de Jaén, con la de Barcelona y con la de Sevilla, entre otras muchas. Y lo que hacemos es encargar estudios y también que los trabajos fin de curso radiquen sobre el bienestar animal, para que los animales que tenemos en el zoo estén perfectamente cuidados y también en espacios que nos interesa mucho este punto más familiar. Es decir, que no vivan animales aislados, sino que formen parte de una familia. Sin ir más lejos, el año pasado la pareja de Ñu, ya tenemos una cría de esa pareja de Ñu. Que también se estudie el comportamiento y las relaciones animales para mejorar esas relaciones y sobre todo para que todas esas investigaciones sean como una transferencia de conocimiento de la universidad a este espacio que para nosotros y para nosotras es un espacio educativo, básicamente, y que forma parte de lo que llamamos la Manzana Verde, junto con el Jardín Botánico y la Ciudad de los Niños. Un espacio no solo de aprendizaje para los vecinos y las vecinas de esta ciudad, sino también para la gente que viene de turismo y que necesita también espacios de esparcimiento familiar. Creemos que es una magnífica oportunidad ir en este caso a Benidorm, a traerse ese congreso, a que 100 personas técnicas de toda España y Portugal puedan venir a conocer nuestro zoo y sobre todo para también trasladar esa necesidad sobre la gestión pública.